¡Pum, pum, pum! preparando carnaval, larararaira, lararaira, lararaira, ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá, los muchachos congelados, recordando carnaval, larararaira, lararaira, lararaira, uruguayos, uruguayos, ¿dónde puedo a parar? No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar, ¿dónde está la gran muñeca, que no trilla el boulevard? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrón, volverás Mario Benítez, con tu línea más lleno, ¿qué será de los porteños, ocupando el Iberáis, que dirá la nueva ola, empapada de champán, esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión, ahí está Martín Corena, escuchando esta canción, Me voy, como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo, y su historia se ha vuelto ilusión, descubro, que el dejo de amargura, que ni la mejor partitura, le pudo marcar a mi voz. Se van, como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción, se han ido, soplando candidejas, esta noche no tengo ni quejas, sin embargo, el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta, con pianito en su lugar, no me olvido más de ñato, imitando a Dogumar, esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrón, que dan pocos sabaleros, aguantando el mostrador, que estoy viendo a vos Benítez, en la página del ring, ni que hablar de un picho López, recostado en un casín, esta noche es de recuerdos, este brindis por ser mal, no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar, me voy, se voy, me vivo yendo, esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui, me llevo, con un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo, que el diablo se apiade de mí, se van, se van, se siguen yendo, puesta abajo, no sacude el viento, como hojas de un sueño otoñal, levanto, mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda, nadie golpea al San Juan, oigan al payaso que canta, cuantas penas en su garganta, junto a su copa de licor, solo, que esta noche no tengo ni tumba, sin embargo el que canta soy yo, miren al pierro callejero, de la noche fiel compañero, en su mejillo lagrimón, lagrimón, brilla, le ha tocado pasarse la vida, a zonas con su corazón, me largan a la cancha, sin preguntarte si querés entrar, por si fuera poco, de golero, toda una vida tapando agujeros, y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran, y te cobran penal, oigan al payaso que canta, cuantas penas en su garganta, junto a su copa de licor, solo, esta noche no luce su ropa, sin embargo le llaman pierro, y ven al pierro callejero, ¿lo sentiste virutado muchacho? de la noche fiel compañero, ¿qué saben ellos? ellos no saben que siempre, a un mío está, el niño que al atraba, un avión, que se nos pase poco, a zonas con su corazón, a zonas pero viviendo la vida, gozándola, y ven al payaso que canta. Gracias. Gracias.